Música Hola, yo me llamo Andrés Mateo Zapata Paz Hoy le quiero dar las gracias a Confuenalco por la beca que nos dio A mi hoy y a mi hermanita por estudiar en el Colegio de Asesino Santa María Donde podemos aprender y jugar Chao Hola, mi nombre es Elete Zapata Paz Gracias a Confuenalco que me dio una beca para estudiar Chao Hola, mi nombre es Valentina Alba Salazar Soy del Colegio de Asesino Santa María del Grado IV Colegio privado que hizo su reapertura en el municipio de Carepa En nombre mío y de mis compañeros les doy las gracias a la caja de compensación Confuenalco Por darle a sus afiliados una beca estudiantil Por permitirnos a muchos obtener una educación de calidad Yo soy una de las beneficiadas con esta beca Gracias a esta pude tener una nueva etapa de mi vida Nuevo colegio, nuevos profesores y muchos nuevos amigos Muchas gracias Confuenalco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!